¡Esto es The Remix! Que me llamaste después de un par de copas Hace tiempo no te veo y me gustaría Volver a tenerte a mi cama sin ropa En serio yo te creo si me dirías Que me llamaste después de un par de copas Escúchame bien Yo solo quiero estar contigo Verte bañada en sudor Tú y yo sin testigos Quitar tu ropa interior De ti quiero manse aunque luego te vas Y me dejas deseándote Dame una noche más No me dejes esperándote Hace mucho que no nos vemos ni lo hacemos Actuando como que no nos conocemos A ti te encanta cuando lo prendemos Mami llégale rápido y de nuevo nos comemos Aún recuerdo el sabor de tu boca y tu olor Y me decías hasta que salga el sol Unos días estoy mal, otros días mucho mejor Y cada noche me extrañando hacerte el amor Yo sé que tú me llamas cuando tienes ganas Y se te sube la cabeza el alcohol Contigo pierdo porque tú siempre me ganas Pero tú sabes que conmigo es mejor Tú tienes esa habilidad Me vuelves loco con facilidad Lo fresca que te pones con tu creatividad Baby yo soy tu bici y tú mi necesidad Yeah, yeah, yeah Vamos a recordar esos momentos que no se pueden olvidar Tú miras de esos mensajes subliminal Y ya sé cómo esto va a terminar Hace tiempo no te veo y me gustaría volver a tenerte en mi cama sin ropa En serio yo te creo si me dirías que me llamaste después de un par de copas Hace tiempo que yo no te veo y me gustaría Tú diciéndome papi mientras yo te como Y yo diciéndote bebecita Vamos a recordar esos momentos que no se pueden olvidar Tu mirada es un mensaje subliminal Y ya sé cómo esto va a terminar Ya quiero verte de nuevo No sé si al igual que yo tú piensas en mí Tengo que ser sincero No soy el mismo desde que te conocí Y trépate encima como antes lo hacías Cuando te daba como me pedías Que te encantaba siempre me decías Si tú no estás la casa está vacía Yeah, yeah Y si te cuento Que me matan las ganas Y no te miento Pasado tiempo Hace tiempo no te veo y me gustaría Volver a tenerte en mi cama sin ropa En serio yo te creo si me dirías Que me llamaste después de un par de copas Hace tiempo no te veo y me gustaría Volver a tenerte en mi cama sin ropa En serio yo te creo si me dirías Que me llamaste después de un par de copas Señoritas Señoritas En una conexión con J. Wheeler Pacho Alcaeda La gerencia W. Yandel Los líderes Do one entertainment Princesa yo extraño el olor de tu piel Alcaeda se incorpore La república y los hits Yo me pauta Yeti Baby you need Un flow nuevo Ha 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 ha